¿Se ve Inés Arrimada, presidenta de la Ciudad de México? Pues creo que es una posibilidad muy clara y creo que Ciudadanos tiene que gobernar Cataluña y otro proyecto tiene que gobernar Cataluña. Y tengo la confianza de mis compañeros para liderar esta lista, esto convencida de que lo podemos hacer. Lo que sí que es verdad es que la gestión del día 1 de octubre por parte del Gobierno de España para mí ha sido un fracaso, porque se ha visto como sí que han utilizado el Gobierno independentista aulas públicas para hacer una consulta ilegal, ha utilizado dinero público para hacer una consulta ilegal, ha utilizado datos personales de los catalanes de banal ilegal, ha habido cargas policiales, o sea que todo ha sido un fracaso. Que el 1 de octubre era una excusa para declarar la independencia, que es lo que quieren hacer esta semana y lo que dice su propia no ley del no referéndum, pero que es una declaración política. Es decir, ellos no se presentaron a las elecciones con un referéndum, se presentaron con una declaración de independencia. Cuando vieron que les quedaba grande, dijeron vamos a buscarnos una excusa, una coartada, y organizaron el 1 de octubre, que evidentemente lo han hecho a la búlgara, no, a partir de ahora cuando alguien quiera decir que salgo a la búlgara va a decir es a lo Puigdemont, porque lo que fue ayer fue un esperpento de resultados, y no sé quién se puede creer eso en Europa, de hecho no se lo cree nadie, pero sí que es verdad que el Gobierno de España ha minusvalorado al nacionalismo. Yo reconozco que me resulta muy difícil saber qué está diciendo exactamente el señor Pedro Sánchez, y qué está proponiendo y qué va a hacer en las próximas horas. Me reconozco incapaz de saber lo que va a hacer el Partido Socialista, decir, porque han hecho tantos cambios y tantas cosas. No debemos desviar el tiro de lo que está pasando en Cataluña, los responsables de lo que está pasando en Cataluña son los señores Junqueras y Puigdemont, no es exclusivamente el señor Rajoy, es principalmente el señor Junqueras y Puigdemont. Ahora, podemos analizar cómo está gestionando el señor Rajoy lo que está pasando, pero el culpable, responsable de todo lo que está pasando es el señor Junqueras y Puigdemont, no hay ninguna duda. A mí me gustaría tener otro presidente del Gobierno, pero lo que no vamos a hacer es lo que está haciendo Podemos, que está utilizando una crisis institucional de primer nivel, que es la catalana, para intentar desestabilizar, no ya a Rajoy, sino lo que es el sistema, el Estado Democrático de Derecho. Nosotros no vamos a caer en eso. Es decir, por poco que nos guste Rajoy, no vamos a poner en peligro lo que es el Estado Democrático de Derecho, que es lo que quiere hacer Podemos. Creo que la solución va a venir por vías democráticas y poniendo urnas en Cataluña, urnas de las elecciones, urnas donde todos los catalanes, no solo los que fueron ayer, que no sabemos cuántos fueron, por mucho que diga el Gobierno de la Generalitat, sino todos podamos ir a elegir un nuevo Gobierno. Creo que hace falta diálogo con otro nuevo interlocutor o interlocutora. Por tanto, luchar contra el nacionalismo es muy duro. Y cuando estás en primera línea, en el lugar del origen del nacionalismo, es durísimo. Pero hemos sabido superarlo en la Unión Europea, estoy convencida que lo superaremos en España.